Sean todos bienvenidos a este apartamento que tenemos en el piso 8 de esta exclusiva torre, un apartamento por nivel aquí en el sector de Naco. Es un apartamento amplio, con sala comedor. Esta área de acá es un estudio privado. Es bastante amplio, la terminación es exquisita, pisos en mármol, madera en caoba y roble. Y lo mejor de todo es la vista que tiene este apartamento aquí desde el piso 8 y desde esta terraza. Aquí vemos la vista de la ciudad y la ubicación sumamente céntrica que tiene esta propiedad. La entrada y un family room, en el cual usted pudiera disfrutar junto a sus hijos. Señores, llámenos al 809-432-0309 y obtenga más información de este superapartamento que tenemos en el sector de Naco. Muchas gracias.